Saludos amigos, bienvenidos a Naughty Gamer 51, el último trailer de Spider-Man No Way Home está causando verdadera sensación. Los fanáticos están buscando hasta el más mínimo detalle para develar todas las pistas posibles que nos esperan en el visionado de largo metraje completo. Ya hemos podido echar un vistazo de los que nos espera de los varios villanos. Villanos como el Doctor Octopus, el Lagarto, el Duende Verde, el Hombre de Arena y Electro. Pero sin embargo, nos falta uno que es muy importante, que Jimmy Kimmel no ha tenido miedo de representarlo en uno de sus últimos shows, que es Craven el Cazador. El presentador cómico le ha adelantado a la película sobre ese personaje que ya estaría en camino hasta ofrecido su versión actual, o más o menos, de Craven, colándose en el reciente trailer de Spider-Man No Way Home como uno más en la función, y dejando su carta de presentación como el próximo antagonista del aráñido en el universo cinematográfico de Marvel. Como habrán comprobado, el presentador mantiene su mismo tono de comedia como siempre, siguiendo sus líneas y secuela en el trailer de la forma más absurdamente posible. Y es que los fanáticos del famoso Trepamuru siempre han querido ver a este villano interpretado en la pantalla grande luchando contra Spidey. Y es que eso tal vez no estaría muy lejos de suceder, ver a este villano Craven interpretado en la pantalla grande no estaría muy lejos, porque Taylor Jones ya tiene el papel asignado como el temible personaje. Por lo que Kimmel tendría que ponerse en la cola o hacerlo maravillosamente bien para robarle el papel. Richard Wank se está encargando del guión del largometraje, que debería ver la luz en 2023. Está muy cerca Craven tradicional, y por tanto se contará cara a cara con Spider-Man. Ahora mismo solo estoy comenzando a comenzando el personaje, y debido a que es una gran IP, hay muchos obstáculos que superar antes de que me pueda poner escribir de verdad, para descifrar la historia correcta y conseguir el tono correcto. Es un mundo nuevo para mí, pero lo bueno es que es un personaje muy arraigado. No tiene mucho de superpoderes, locos y cosas por el estilo, así que está más enraizado y eso encaja con lo que me gusta hacer, explicó el guionista. Y bueno, ya lo ven, otro personaje más, otro supervillano más que está en camino. Un villano que muchos han anhelado por verlo. Craven el cazador de una larga lista que tiene Spider-Man, que todavía se puede explotar más supervillanos. ¿Y qué piensas de este supervillano de Spider-Man? ¿Qué historia le podrían dar? Déjalo en los comentarios. Un saludo amigos, recuerda compartir el video, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos. He's not.